¿Qué tal mis bellas amigas? Seguimos trabajando fuerte, ya saben Seguimos pintando, haciendo temblar este pincel Hoy vamos a pintar estos tulipanes Para esto vamos a ocupar un color que es magenta Pero yo voy a trabajar con la marca americana Y este color se llama violeta vivido Y vamos a empezar con este pétalo que es lateral Aquí en México este color sería magenta Pero voy a trabajar con estas pinturas Para que se me vayan acabando porque tengo muchas Y también para que las amigas que están en Estados Unidos Se vayan dando una idea de cómo son los colores Parecidos a los que trabajamos acá en México A mí en particular esta marca me gusta mucho Porque está muy cremosita la pintura Bueno, vamos a trabajar todo el pétalo lateral Que es el que está aunado con este color Bueno, ya pintada la base con magenta Vamos a ocupar un poquito de Este que es folk art Y es del color vino de vallas Que es un poquito como vino también Y Vamos a poner obscuridad de donde está junto aquí Con el vino de vallas Así Y jalamos hacia arriba así Hacia arriba Bueno, ahí ya tengo el vino Ah, pues ahora voy a poner otro poquito más de intensidad Y aquí sí voy a meter acrílex Porque no tengo En estos colores de americana El violeta Vamos a ocupar un poquito de violeta Y vamos a dar un poco de mayor intensidad En la parte de aquí Un poquito más aún De sombra Con violeta Violeta de la marca acrílex Ya he realizado esto amigas Vamos a necesitar un poquito de blanco Igual de la marca de acrílex Vamos a meter aquí el blanco Vamos a jugar este día con los colores ¿Vale? Y nos los vamos a traer desde aquí Desde aquí hasta acá El blanco Y jalamos con pinceladitas así Hacia adentro Y difuminamos un poquito el color aquí Donde vamos bajando Ahí está Bueno amigas Esto se ve como un poquito Obscurito ahorita Pero Ya cuando se caga Un tono más claro Vamos a hacer el pétalo de en medio ¿Sale? Igual Voy a aplicar toda mi base Con magenta Que es Violeta vivida Una marca americana Este Es idéntico al magenta Bueno Ya este pétalo lo trabajaremos diferente Pondremos un poquito de violeta Aquí en los laditos Solamente un poquito Vamos a trabajar con violeta Así Y aquí si vamos a aplicar mayor cantidad de blanco Aquí no vamos a meter vino Vamos a trabajarlo así Con mayor cantidad de blanco Y jalamos nuestras pinceladas hacia adentro Siempre dejando un bordecito de pintura Siempre dejando un bordecito de pintura Amigas Así Y procedemos a jalar nuestra pinceladita Hacia adentro Y seguimos aquí Y en medio vamos a hacer así Una como rayita Y para Asentuar un poquito más ahí Nuestra luz Y de aquí en medio Hacia acá también voy a sacar blanco Así Y también en este pétalo que ya hice Voy a sacar un poquito de blanco para acá Y como les digo Vamos a jugar con nuestros colores Ahí está Como lo ven Se va viendo muy bonito Trabajaremos con otro pétalo lateral Amigas Igual toda mi base Va a hacer con Violeta vivido de la marca americana Yo por eso estoy ocupando un pincel De la marca Condor Nada más que yo los corto Porque a mí me gusta que tengan un palito muy largo Del número 6 Me parece Yo espero que todas estas pinturas que estoy realizando Les gusten Amigas Gostaría que me dejen sus comentarios Que les parece Ya he realizado esto Igual vamos a aplicar otra vez Un poquito de vino Vino de valla se llama Pero solamente muy tenue Muy poquito Vamos hacia afuera Aquí le ponen un poquito de vino también Y solamente con una pizca de violeta Vamos a oscurecer un poquito más Así Y procedemos a ponerlos otra vez con Una pizca de blanco Y nos los traemos desde aquí Hacia abajo Todo esto Todo esto Nos traemos hacia abajo Y así seguimos aplicando el blanco Y jalando pinceladitas Hacia adentro Así Como les digo Es cuestión de jugar con nuestros colores Y así igual al de acá le pongo así blanquito y ahí está vamos a acabar los petalitos que están en la parte de adentro otra vez mi base será violeta vivido de la marca americana con mucho cuidadito voy a trabajar estos petalitos ya que son los que quedaron adentro esta servilleta me la queda muy bella mirad y aquí para esto vamos a cambiar de pincel porque como son espacios pequeños van a ocupar uno del 0 o del 1 o del tamaño que encuentren por donde vivan no importa la marca igual ya les he dicho la pintura no importa la marca no les voy a exigir a fuerza que sea de esta americana o a fuerza que sea acrílex porque en muchos lugares donde ustedes viven no las encuentran solamente que sea acrílica para tela amigas y adelante a pintar bueno ya terminada esta parte de aquí vamos a aplicar otra vez el vino de vallas una parte de aquí para dar intensidad al fondo de los petalos y jalamos nuestra pintura hacia arriba con mucho cuidadito si nos llegamos a pasar podemos retocar y con una pizca de violeta vamos a dar mayor intensidad vamos a aplicar aquí violeta y jalamos nuestro cepo solamente un poquito y nuevamente volveremos a trabajar con nuestro blanco aquí vamos aquí donde me pasé retoco otro poquito mi blanco y sigo aplicando aquí y jalo mi pinceladita hacia adentro porque ahí me manda el petalito que va así ¿vale? y nuevamente aplico aquí en este pétalo que está al ladito junto de él y retoco el anterior por si me pasé un poquito y hago mi pinceladita hacia adentro y así es como nos va a ir quedando amigas bueno ya solamente nos falta un último toquecito y es eso lo vamos a hacer con un liner y con un poquito de amarillo oro y una pizca de blanco déjenme encuentro mi liner porque ya se me escondió aquí está aquí en una tapita amigas con un godet vamos a ocupar aquí para que ustedes puedan apreciar mejor vamos a poner poquito amarillo y vamos a poner poquito blanco los combinamos entre sí para aclarar un poquito y hacerlo como un amarillo más tenue ya hecha esta mezclita vamos a tomar un poquito con nuestro liner y vamos a hacer su pistilo y lo sacamos de aquí hacia acá ahí está un pistilo y hacemos otro de aquí hacia acá y ahí está bueno amigas pues esta servilleta se compone de tres tulipanes y dos alcatraces todos los tulipanes me los van a trabajar así como a este son tres este y este son parecidos y para la próxima clase trabajaremos los dos alcatraces y ya es todo lo que les puedo enseñar por hoy amigas si les gusta no olviden darle like no olviden dejarme sus comentarios al igual no olviden suscribirse a mi canal también bueno aquí aquí nos da tiempo hacer esto aunque ya me hayas despedido espéreme vamos a poner un poquito de verde manzana en la parte de aquí para que me hagan todos los tronquitos también de los tulipanes ahí está y vamos a ocupar un poquito de verde bandera y vamos a ocupar de aquí y vamos a jalar hacia acá así y del otro extremo vamos a poner una pizca de blanco aquí está y seguimos aplicando blanco en la parte del tronquito así y jalamos con una pinceladita leve para que demos una textura diferente al tronquito sale se los acerco así para que vean y de aquí jalamos hacia acá el blanco poniendo con el otro color ahí está así me hacen todos los tronquitos y los tulipanes bueno amigas ahora sí nos vemos para la próxima que estén muy bien no olviden suscribirse a mi canal pintando con con y rico y no olviden dejarme sus comentarios también y también no olviden ponerme sus favoritos y aquí abajo de el canal está el link del grupo en facebook donde trabajamos y comparto todos estos diseños nos vemos para la próxima y que estén muy bien y y y y